Trabajos de definición de Barcelona Sporting Club Es lo que observamos en este momento Qué buen centro de Almagra Y qué buen cabezazo también del señor Javier Arreaga Trabajos, repetimos, de definición de cabeza Por parte de los integrantes del equipo de Barcelona Centro por las bandas Y en el centro dos jugadores Para aprovechar El pase que le entregan Los marcadores de punta O los jugadores que van por las bandas Por los costados